Salve juez, estás en la cámara con mi cobomba Dani Copajaciel y dice más o menos así Delante de mí, déjame lo más que puedas No sé a qué por eso Pirdamos las amesales Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a trores Y a humar a otra mujer Tú para mí Será lo que tú más quieras Yo para ti Sé lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a trores Ni le dé su corazón Tú para mí Será la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Seré lo que tú más quieras Seré lo que tú más quieras Ay, qué bonito Seré lo que tú más quieras Seré lo que tú más quieras Seré lo que tú más quieras